El gremio hotelero desde hace varios años viene exigiendo mayores controles a la parahotelería, es decir, personas que ofrecen servicios de alojamiento, pero no cumplen con la normatividad vigente para los hoteles ni pagan impuestos. Por eso, desde diferentes sectores se viene promoviendo la formalización de estos prestadores. Y contamos ahora a final de año con alrededor de 1.481 nuevas empresas que sacaron por primera vez el Registro Nacional de Turismo. Eso nos muestra que realmente estamos creciendo en temas de formalización y conciencia de estar, digamos, como al día en todos estos temas legales. Hacer visibles estos alojamientos le permite a la ciudad tener una visión más real del comportamiento del sector turístico. Nos ayuda a rastrear un poco como cuáles son esas viviendas turísticas que no teníamos en el radar y que también son camas y alojamientos que tenemos disponibles en la ciudad y en la región para los grandes eventos. En Colombia hay 24.000 viviendas registradas y activas en calidad de anfitriones solo en la plataforma Airbnb.